Casi 12.000 alumnos ourensanos de ESO, bachillerato y enseñanzas artísticas iniciaron este miércoles el atípico curso escolar, que marca récord de matriculados en la etapa posobligatoria, el mejor dato en una década. Casi 9.000 chavales iniciaron hoy la ESO en la provincia. Los bachilleres, cerca de 3.000, también se incorporaron a las aulas. Al igual que se hizo en infantil y primaria, la vuelta se hace de forma gradual. Este miércoles fue el turno de los alumnos de primero y segundo de la ESO, primero de bachillerato, primero de FP de grado medio y primero de FP de grado superior, además de las enseñanzas básicas para adultos. Mañana jueves se incorporan tercero de la ESO, segundo de bachillerato, segundo de FP de grado medio y segundo de FP de grado superior. Finalmente el viernes regresan los de cuarto de ESO y todos los cursos de FP básica.